Es para el molino el viento, y la estrella pa' la noche. Es para el molino el viento, y la estrella pa' la noche. Son tus labios para mí, el arco de mis amores, el arco de mis pasiones. Soy feliz porque yo estoy viviendo lo que me gusta a mí. He cantado, he cantado, he cantado por seguir ella y he cantado por soledad. El arco de mi noria para ti será, será un limpiador. Quisiera que volviera como vuelve la ola, y verte aparecer con la aurora. Soy feliz porque yo estoy viviendo lo que me gusta a mí. He cantado, he cantado, he cantado por seguir ella y he cantado por soledad. Tú la fuente de mi amor, agua de mi alegría. Tú la fuente de mi amor, agua de mi alegría. La aurora del nuevo día, la aurora del nuevo día, el arco de mi noria para ti será, será un limpiador. He cantado, quisiera que volviera como vuelve la ola, y verte aparecer con la aurora. Soy feliz porque yo estoy viviendo lo que me gusta a mí. He cantado, he cantado, he cantado. He cantado, he cantado, he cantado, he cantado por seguir ella y he cantado por soledad. Soy feliz porque yo estoy viviendo lo que me gusta a mí. He cantado, he cantado, he cantado por seguir ella y he cantado por soledad. Gracias. Buscaír. Beber. Sonido. Desargarse. Sonido. Mesmo de sonido. Gracias.